Me hubiera gustado escuchar también a Vizcaíno hablar que hay zonas de esa comunidad de la Ribera del Jaya, que el camión no entra y deben de sacar la basura. Y que antes entraban unos motorcitos que tenía ale, entraban por los bajos y las recogían. Realmente hay un problema, Vizcaíno, amigos televidentes, que es competencia plena del ayuntamiento. Y si hay una irresponsabilidad ciudadana, sancionar. Porque así como usted ve esos camiones que vienen de otras comunidades así, lo podría ver el ayuntamiento y sancionar a esa gente. Esa autoridad es competencia de nuestras autoridades, hacer que las cosas funcionen. Si no hay una responsabilidad ciudadana, vamos a someter a la justicia. Cuando no se puede por la buena, pues se puede por la mala. Pero hay un fallo en ese compromiso y en esas funciones que competen, que hemos estado teniendo ya más de un año y que tenemos meses y meses. Y lamentablemente nosotros no hablamos ni hacemos esto por dañar, ni por hablar de SICIO, ni por hablar de móvil soluciones, ni por hablar de INAPA. Si no tuviéramos esas problemáticas, ese tema no se estaría tocando en los medios. Ese tema no estaríamos nosotros hablando de eso. Este tema no estaríamos nosotros escuchando a las comunidades de Cuava, de 27, de Villa Olimpia, de la Ribera del Haya, de todos los barrios que día tras día nos escriben, señores, por una bendita problemática del agua. Nosotros estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021 y la República Dominicana no tiene el problema resuelto de algo básico, elemental, que es un problema de salud pública, que estamos hablando del líquido más preciado de la vida, que es gratuito si se quiere, porque sale y emana de los ríos. Solo hay que crear las condiciones de que funcione. Y no tenemos siquiera el problema resuelto del agua. Nosotros no tenemos un problema básico, elemental, señores, resuelto en la República Dominicana. Y por eso me molesta, me molesta, porque hemos avanzado, claro que sí que hemos avanzado. Se supone que es lo natural, lo normal, que los pueblos avancen y se encaminen para que sus ciudadanos tengan un mejor nivel y estilo de vida, garantías de salud, de educación, de vivienda, de seguridad, pero no la tenemos. Y cuando yo hablo de progreso y de avance y de exaltar figuras políticas, que me hable qué gobierno, ni este ni el pasado, aún aunque tenga dos años, aquellos duraron 20 y Polito duró cuatro, no hemos tenido un solo problema resuelto. Pero sí tenemos al momento un escándalo gigantísimo, uno de los tantos, y quiero presentar esta imagen de la familia presidencial, que Danilo Medina no se daba cuenta, pero veo que si la Cámara de Cuentas sí lo ha estado notando y lo ha estado presentando. Vamos a presentar esta imagen donde presenta como tentáculos de personas muy allegadas, cuñados, hermanos, hermanas, del expresidente Medina. El expresidente no se dio cuenta de todo esto, ni las autoridades pasadas que tenían que ver con el control, con la fiscalización, controloría, Cámara de Cuentas. ¿Dónde estaban ellos, señores? ¿Qué pasaba? Que no veían nada de esto. Quiero, a modo de orientación, que la gente tenga esta imagen que se ha hecho viral en el fin de semana. Tenemos en el medio la familia de Danilo, ¿verdad? Ahí se ven los diferentes tentáculos. Tenemos, vamos a iniciar desde arriba, con cuñada del expresidente, gerente financiera de la CDEE, 325 mil ganaba. Hija de Luis Armando y Rosagna, funcionarios en el Ministerio de Hacienda. También tenemos esposo de la hermana de Danilo, administración de la CDEE, 695 mil. Hermana del expresidente, vicepresidenta administrativa del FOMPER, 272 mil más viáticos. Esta no estaba siquiera por decreto, en funciones. Ella estaba ahí aprobada a través del consejo, o sea, de manera irregular. Por otro lado, tenemos hermana del expresidente, administradora del banco de reservas, medio millón de pesos. Esposo del hermano, esposa del hermano de Danilo, subdirectora general de la Dirección General de Presupuestos, 220 mil. Hermana de Danilo Medina, diputada, en este caso un cargo por elección, 300 mil. Esposo de la hija de Danilo, 234 mil. Padre de Ángel Eduardo, Dirección General de Ganadería, 200 mil. El esposo de la hermana de Danilo, en la superintendencia de valores, 250 mil. Es decir, un total, vamos a ver aquí, el año no me lo establece, en cuanto fue en base al cálculo. Tenemos familiares de Danilo Medina, ganaban mensualmente en el Estado Dominicano, 4 mil millones de pesos. Familia unida. ¿Cómo? Sin contar, señores, yo no estoy presentando, ni daré en detalles, ya hemos hablado de esto, ya hemos citado un tanto al final. De todo lo que suplía, según compras y contrataciones, según los expedientes presentados por el Ministerio Público, el hermano del expresidente Alexis Medina. Este es el principal cabecilla de toda esta red que suplía al Estado. Tengo la otra imagen, unas declaraciones que hace dos semanas, tres semanas, daba el presidente Medina en una juramentación, un domingo, donde él establecía que a él no lo van a avergonzar de pertenecer al partido, de ser miembro del PLEDA y en este caso de ser el presidente y de ser ocho años presidente del mismo, del país. Él está seguro de eso. Él está seguro. De que no lo van a avergonzar. Que no lo van a avergonzar. Bueno, a veces uno no tiene vergüenza y por eso hay cosas que no le avergüenzan. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que él negoció la novergüenza. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. ¿Cómo así? Escúchame, Carolina, ¿cómo así que negocian la novergüenza? Él está seguro de que no le va a pasar. Claro, ¿tú te crees que lo que ha estado pasando y a Danilo Medina ni siquiera lo han interrogado no es porque hubo un acuerdo previo? ¿O tú te crees que Luis Abinader ganaba como ganó sin tener el concurso de Danilo Medina? Amado refiere que por estos aires de seguridad, estos aires de seguridad con las que él se presenta al país, con ese ímpetu de estos discursos, debería de estar bajo perfil, callado. ¿Tú te crees que una gente que tenga ese expediente a su alrededor? Ese mare magnum familiar ligado a la corrupción del Estado pudiera estar hablando, sabiendo que debiera de estar en bajo perfil, como tú dices. Entonces eso es señal de que él está muy seguro de que nadie lo va a tocar. ¿Tú te crees que ese trabajo de lobismo que hizo papá no tenía que ver con eso? Mira, eso fue días antes de tomar posesión Luis, que yo lo criticamos, pero no creo que Luis se llegue a eso. La verdad es que... Yo me resisto, por Dios. Muchachos, amigos televidentes. Yo me resisto. Yo me resisto. El plan si no entiende la política. En este país... No. Enfócame, amado, que se me paró de la silla. Está bien que lo liguen con piedra, claro que sí. Pero en todos los países del mundo la política es un acuerdo, es un acuerdo entre grupos. Muchachos, lo que quiero... Decía Joaquín Balaguer que la política es el ejercicio de lo conveniente y lo necesario. Lo que te conviene en un momento y lo que es necesario en otro. Que a veces no es lo que te gusta, pero hay que hacerlo. Se da. Por más serio que sea. Sí, no, eso yo te lo compro. Entonces, muchachos, lo que quiero establecer presentando estas imágenes a ustedes y ver las posiciones que ha estado asumiendo el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el partido más grande de la República Dominicana, el que más nos ha gobernado durante las últimas décadas, la verdad no lo logro entender. Hoy, el partido de la República Dominicana se estará reuniendo con el comité político, el comité político se estará reuniendo. ¿Qué van a decir? O sea, ¿por qué no se refieren y asumen de manera honesta, de manera transparente, decirle a este pueblo? Nosotros nos equivocamos, nosotros cometimos errores, nosotros dejamos pasar todo esto que está pasando, que está presentando la Cámara de Cuentas, que está trabajando el Ministerio Público. Hubo gente que nos falló posiblemente, ¿verdad? Que lo asuman de una manera honesta a los dominicanos, al pueblo dominicano. Señores, nosotros no estamos hablando de 10 millones de pesos, nosotros no estamos hablando de un millón de pesos. Si usted suma todos estos expedientes, todo este dinero, todo este dinero que se muestra en los diferentes casos que está llevando a cabo el Ministerio Público. Miren, una calculadora científica no le da el monto, del despilfarro, del desvío, del mal uso, del robo al dinero de cada uno de nosotros. Un país con tantas necesidades y precariedades y que se estuviera dilapidando, que estuviera llegando al dinero de 10 gente en este país. Yo me pregunto, ¿dónde estaban las instituciones de controlar que ese dinero no llegara a uno solo, de manera ilegal, de manera irregular? ¿Dónde estaba la Cámara de Cuentas? ¿Dónde estuvo durante todos estos años? En el mismo lugar. Amado, la Contraloría, ¿dónde estuvo? La 27 es con igual. La 27 es con igual. En el mismo lugar, solo que muchas de esas instituciones estuvieron en manos de sinvergüenza. O sea, es que ni en los más altos niveles de nuestra imaginación pudimos pensar que tanto dinero, que tantos miles de millones de pesos estaba yendo al bolsillo de un grupo cercano del expresidente de la República. ¿Tú sabes qué es lo que duele? Mira, ese señor que era presidente de la Cámara de Cuentas, era hijo de don Hugo Álvarez Valencia, un abogado de larga data, vegano, que se esmeró en crear un nombre y un ejercicio profesional dentro del marco del conocimiento jurídico y la honradez, la honestidad y la transparencia como abogado. Y el hijo de él tiró por la ventana el nombre del padre. Amado. Lamentablemente. Recuerdo un comentario muy famoso que se hizo viral del expresidente, que él decía, ¿cuál corrupción? Dígame, ¿dónde está la corrupción? ¿Cuál corrupción? Mírala ahí, Danilo Medina. Pero hoy él dice que a él no lo van a avergonzar. A mí me daría vergüenza si mis hermanos, mis cuñados, mi gente de confianza con la cual yo trabajé, y yo era la cabeza de cada uno de ellos, porque por mí estaban en el gobierno y ejerciendo una función. Si usted no fuera presidente, ninguno de esos estuvieran ahí. Su hermano no se hubiera hecho multimillonario, llevándole el dinero al Estado, siendo suplidor en muchísimas áreas. A mí me daría vergüenza. Yo quiero poner este cortecito para despedir, para refrescar la memoria. ¿Qué serán los próximos días, señores, con la operación Pulpo? ¿Dónde sale más y más gente involucrada? ¿Dónde aún hay falta gente? ¿Hay falta gente? Vamos a poner el cortecito de Danilo Medina. Nosotros no solo cumplimos las obras que prometimos, sino que hicimos las que no prometimos. Hicimos más obras que no prometimos que las obras que prometimos. Ese es el PLD que yo conozco. Y ese es el PLD del que siento orgullo de pertenecer. A mí no me van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Él no se refiere, y no lo vamos a escuchar, porque el orgullo no le va a permitir hacer un mea culpa a la República Dominicana. O sea, dejar de lado, señores, dejar de lado todo lo que está pasando en este momento en ámbito de justicia. ¿Dónde ese partido que usted preside, donde su gente de confianza, su familia, está involucrada de manera escandalosa? Porque es de manera escandalosa. Y usted sencillamente entender o hacer o fijar una posición de que nada de esto está pasando. O sea, yo creo que lo prudente y lo correcto sería escuchar al presidente del partido como organización política y como expresidente, porque fue en su gestión y en otras tantos, pero me estoy limitando a este. Referirse al tema. Yo voy a cerrar este comentario preguntándole a la gente y a PLDistas que nos están viendo y al pueblo, a toda la gente que en este momento está con nosotros. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República, Danilo Medina, no se va a referir, no se va a referir como principal responsable de esa gente, de esos vínculos familiares, de su gente de confianza, a esta situación legal que están viviendo sus principales funcionarios y familia. Parece que va a salir con que es una persecución política. No, porque los expedientes están ahí. O sea, la documentación presentada se discutirá, se peleará en los tribunales. Señores, ¿qué va a pasar con Gonzalo Castillo? ¿Qué va a pasar con el mal manejo en esos asfaltados? Señores, de miles de millones de pesos. O sea, que se fueron al aire. Que se echaron al zafacón de dos o tres, porque no es para nosotros los dominicanos, fue para 10 o 15 gente. Que se llevó en sus bolsillos esos recursos que podrían estar yendo al hospital regional, que podrían estar yendo a la circunvalación, a esos centros hospitalarios, a los centros educativos, a crear viviendas para gente que no tiene donde vivir y que vive en condiciones precarias. Es el futuro de cada uno de nosotros, cada vez que un bendito funcionario comete estos actos de corrupción y de robo. Porque la palabra corrupción se escucha bonita. Pero es de robo del dinero, es que te tomen de tu bolsillo y sin una pistola te saquen cada día los recursos que deben de ir invertidos en garantizar. Que nosotros, por ejemplo, tuviéramos suplido a nivel nacional la problemática del agua. Algo tan sencillo como eso. ¿Se hubiera podido resolver el problema del agua en la República Dominicana con dos o tres de los miles de millones de pesos que se fueron al bolsillo de esos dos o tres? Que no voy a decir el término que me gustaría expresar. Buenos días. Buenos días. Buen día. Tengo una preguntita para Jane Young, que me quedé pensando del tema que él tocó ahorita. Adelante. Jane Young, a mí que me sorprende, que te sorprende tanto, de lo del presidente, que tú sabes que usan los recursos para la fiesta y eso. Pero eso no es novedad. Yo recuerdo que en la gestión pasada el gobierno puso cinco y seis artistas caros de esos que tú dices, que valen mucho, en un solo barrio. ¿Tú te acuerdas? Porque eso fue un calmo, un debut. Bien, pues esta es su pregunta. Muchas gracias. Es que no vale la pena ni siquiera responderle. Nada, muchachos. Muchísimas gracias. Y a la gente que siga pendiente de este caso. Y así mismo, como ha pasado con el pulpo y todo lo demás, así mismo si se dan en este gobierno. Nosotros necesitamos verlo. Y verlo en los tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.